La historia de Ramón Mata Ballesteros está plagada de versiones confusas y contradictorias. Según el mismo, nació en Tegucigalpa en 1945 y fue el segundo de cuatro hermanos. Algunos dicen que era un ratero indigente, otros que pedía dinero en los autobuses. Algunas fuentes indican que los antecedentes más conocidos de la vida criminal de Mata Ballesteros se remonta a inicios de los años 70 en la colonia Soto de Comayagüela. Para entonces, en ese popular barrio se forjaban los grandes expendedores de marihuana y a la edad de 24 o 25 años, ya se le ubicaba a Mata Ballesteros como el vendedor de drogas más poderoso e influyente del lugar. Mata Ballesteros logró llegar a México y luego a Estados Unidos, donde se conectó con grupos que se dedicaban al contrabando y al tráfico de drogas ilegales. A finales de los 60, la red se extendió a Washington. Las autoridades estadounidenses recluyeron a Mata Ballesteros en la Florida, pero él escapó y regresó a México, donde comenzó a tener un increíble poder dentro del AMPA y cumplió un papel clave en el comercio de la cocaína. Durante este periodo conoció a quienes serían los jefes del cártel de Guadalajara. Mata Ballesteros también llegó a Colombia, donde se conectó con quienes estaban conformando lo que se conocería como el cártel de Medellín de Pablo Escobar. Además, Mata movió millones de dólares y realizó inversiones en España, desde donde organizó por teléfono numerosos envíos de cocaína a California. En la mañana del 5 de abril de 1988, Juan Ramón Mata Ballesteros salió de su mansión en la colonia Los Ángeles, al sur de la capital, para irse a trotar. Cuando Mata Ballesteros regresó de trotar, descubrió con sorpresa que lo estaban esperando militares y policías hondureños, así como un comando estadounidense para capturarlo. El suceso se volvía la primera extradición de un hondureño durante el gobierno de José Simón Ascona del Hoyo, siendo jefe de las Fuerzas Armadas el general Humberto Regalado y jefe de la policía Julio César Chávez. Inmediatamente fue llevado en un vuelo especial hacia Estados Unidos. En un principio se creía que había sido llevado al primer batallón de fuerzas especiales de la venta en Francisco Morazán. La esposa de Ramón Mata denunció que su cónyuge había sido secuestrado y no capturado. Además, cientos de personas protestaron en las afueras de la Embajada Americana en la capital, ya que, según ellos, Estados Unidos había violentado la soberanía nacional. Este ha sido un informe para 11 Noticias.